Hey mis hermanos, ¿cómo están? Somos amigos y gracias a los saludos Para que escuchen este nuevo canto titulado Con todo el power, ahí una cumbia pegajosa Para que la escuchen, dice más o menos así En todo tiempo que vivo La vida de agradecimiento Puedo sentir la presencia de Dios En todo momento Así que tienes que buscar Y sentir el power de Dios No te tienes que preocupar Con Jesucristo lo vas a lograr Power Con todo el power Power Para victoria tener Power Con todo el power Power El que no dio a nuestro rey No me clavo en tristezas y angustias Porque tengo el power Y su presencia la tengo presente Donde quiera que anden Así que ya no os pides más Que Jesús te quiere ayudar Te tiene preparado un buen lugar Porque con su power tú vas a ganar Power Con todo el power Power Para la victoria tener Power Con todo el power Power El que no dio a nuestro rey Pensiones